30 minutos de la mañana y aquí estamos, como hemos mencionado, con Rosa Martínez, ella es coordinadora del Grupo Parlamentario, el Carrequín Podemos. Rosa, ¿qué tal? Egunon. Egunon, con lo que tal. Bueno, pues, hombre, yo creo que con mucha actualidad, ¿no?, y mucho movimiento, sobre todo si miramos ahora mismo las negociaciones que se están manteniendo en varios frentes, ¿eh? Sí, está siendo un fin de año intenso políticamente, pero, bueno, yo creo que es un poco reflejo del tiempo político que se está viviendo en, bueno, pues en Euskadi, en el Estado y también en Europa, ¿no? Muchas cosas que huyen, que se mueven y a las que hay que dar respuesta desde la política. Pero yo voy a aprovechar, porque Rosa Martínez es una mujer que siempre ha estado vinculada a movimientos ecologistas y yo quiero empezar por ahí, ya que tenemos hoy una cumbre del clima en Madrid que me parece sustancial, ¿no?, relevante además. Sí, es, bueno, yo diría como todas las cumbres del clima. La diferencia es que ahora por primera vez le estamos dando la importancia que tiene para el futuro de la humanidad. Yo creo que es la cumbre en la que hay que tomar por fin decisiones. Se están haciendo cosas, pero obviamente no son suficientes y lo que hagamos en los próximos 10 años, pues va a marcar no solo nuestro presente, nuestra calidad de vida, nuestra economía, nuestra salud, sino sobre todo el futuro y la... ¿Qué sociedad estamos construyendo? Más injusta, menos saludable. Hay muchas cosas en juego, hay muchos intereses también y creo que toca por fin o de una vez hablar desde la política y la responsabilidad. ¿Y por qué tengo la impresión de que siempre decimos lo mismo cuando hay una cumbre de estas? Porque yo es que me suenan los discursos repetidos. Sí, sí, totalmente. Por eso digo que la diferencia esta es que quizá tenga más atracción mediática, porque por fin la emergencia climática se ha instalado en el sentido común de la gente. Todos entendemos que es algo a lo que hay que hacer frente, pero parece que no acabamos de arrancar o parece que los gobiernos hacen, consiguen convencernos de que toman decisiones que clarísimamente, insisto, son insuficientes. Hay que tomar decisiones valientes. Creo que la palabra es valentía lo que hace falta. Hace falta también innovación, pensar de manera diferente y bueno, no siempre se está dispuesto desde las instituciones, desde los gobiernos a dar esos pasos valientes. Sí, porque claro, hace cuatro días estábamos hablando de la aplicación de los acuerdos de París y ya nos dicen los científicos que incluso aplicando los acuerdos de París la temperatura subirá a un grado y medio y si no se cumple nada más de tres grados, ¿no? Pero claro, estamos hablando de una emergencia relevante. Eso es, ¿no? Los datos científicos avanzan muy rápido porque no se están poniendo frenos. Seguimos emitiendo muchísimo más dióxido de carbono de lo que la Tierra puede absorber. Es decir, no estamos tomando las medidas necesarias para que la temperatura no siga aumentando y con ello, insisto, no es una cuestión de que vaya a hacer más o menos calor, llueva más o menos, sino todos los desarreglos ambientales que va a tener una incidencia clara, por ejemplo, en nuestro sistema productivo, en la Rioja, la Besa, en cómo nuestros pastores y ganaderos pueden hacer frente a las explotaciones forestales por aterrizarlo aquí en Euskadi. Evidentemente, el resto de la industria va a tener que adaptarse a ese sector del automóvil tan importante en Euskadi, pues evidentemente está ya sufriendo cambios y más que va a sufrir. Y tengo la sensación de que nadie quiere mirar a ese futuro en el que habrá que tomar decisiones, más cambiar nuestro modelo de producir, de vivir, y estamos como dejándolo, dejándolo y nadie se atreve a mirar de frente el problema. Insisto, hace falta mucha valentía. Claro, lo que pasa es que eso, como la solidaridad, tiene costes. Y hay que pagarlos individualmente y globalmente, claro. Lo que pasa es que a veces no nos preguntamos cuál es el coste de no hacer nada. Evidentemente hay un coste, hay que hacer unas inversiones, hay que hacer transformaciones, pero ¿cuál es el coste de no hacer nada? Habría que reducir incluso el nivel de vida de cada uno. Claro, pero si no lo reducimos, ¿cuál es el coste? Bueno, pues peor salud para todo, muchos más riesgos, costes incluso en desastres naturales. Quiero decir, el coste de no hacer nada también está cuantificado y es enorme en términos económicos, pero también en términos de calidad de vida e incluso de éticos, por así decirlo. Bueno, además yo creo que hay que empezar a mirar la lucha contra el cambio climático como una oportunidad. Una oportunidad de construir un modelo económico mucho más justo, más solidario, más equitativo y pensar que si actuamos, como decía, con valentía y con las cosas claras, vamos a ser capaces de construir una sociedad más justa, más equitativa, más saludable y en la que la calidad de vida de todo el planeta sea mucho mejor. Bueno, ya que ha aterrizado antes en Euskadi precisamente las reflexiones en torno al cambio climático, ¿se hace lo suficiente desde nuestras instituciones? Se hace, pero no lo suficiente, evidentemente. Seguimos encontrando políticas contradictorias entre sí, vemos discursos muy bien alineados que luego no encuentran su reflejo en ciertas políticas, a veces heredadas del pasado, y creo que, insisto, además un territorio como Euskadi, con un alto nivel de industria, con un grado de desarrollo y de consumo material muy alto, tiene que tomar medidas, su sensibilidad, bueno, el hecho de vivir cerca de la costa, como decía, sectores productivos que van a ser muy sensibles a los cambios que vengan, Euskadi debería no tomarse ahora, sino haber empezado a tomarse el cambio climático en serio mucho antes. Bueno, de todas formas, y hablando de otras cuestiones, ya me va a permitir que vaya a lo que es materia política, ¿no? Primero porque ahora el Carrequín Podemos está en plenas negociaciones con el gobierno vasco para sacar adelante unos presupuestos. También tiene que ver con esto que estábamos de mencionar, porque ahí habrá partidas, lógicamente, que estarán destinadas a eso, fundamentalmente, ¿no? Sí, y la novedad que hemos visto este año, ¿no?, que es una de... Bueno, creo que no es... es algo evidente, es que por primera vez el gobierno vasco ha puesto la lucha contra el cambio climático como uno de los ejes centrales del presupuesto. Eso y las políticas feministas, la igualdad entre mujeres y hombres. Dos temas con los que el Carrequín Podemos había insistido mucho en estos tres años de trabajo parlamentario, había puesto iniciativas vanguardistas, avanzadas, innovadoras, yendo por delante de otros partidos, respondiendo también o entendiendo cuáles eran las demandas ciudadanas, y ahora vemos un reflejo en los presupuestos, pero también en la agenda política del gobierno. Con lo cual se abre una posibilidad de negociar en términos que, como digo, tenemos respuestas, tenemos propuestas vanguardistas, y no, vamos a decir, después de todos estos años insistiendo, las claves del futuro de Euskadi son el feminismo y es la emergencia climática, desde luego no sería responsable rechazar esa oportunidad de debatir, de negociar y de poner en la agenda nuestras propuestas igualmente. ¿Igual nunca antes ha estado tan cerca de llegar a un acuerdo con el gobierno? Digamos que quizá es la primera vez que se daban las circunstancias para que esa negociación se abordase. Por un lado, está, como decía, estas dos cuestiones, feminismo y cambio climático, que han sido centrales, pero también hay una cuestión que no podemos olvidar, y es que todos los indicadores nos dicen que viene una crisis económica. Nosotros, el Carrequín Podemos, como un espacio político que surgió, que cogió fuerza, digamos, como consecuencia de esos dramas sociales que se vivieron en la anterior crisis, creo que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad y usar, en este momento, la influencia que podamos tener en una negociación presupuestaria para armar, para diseñar un escudo que proteja a Euskadi de la crisis que viene, tanto a las familias, las empresas, la juventud. Creo que eso es parte de la responsabilidad, es otro elemento que se une a las circunstancias, y yo añadiría un tercero, y es la demanda ciudadana que hay de llegar a acuerdos, a llegar a consensos y aparcar las diferencias, que las hay, y trabajar en los puntos en los que se está de acuerdo. Porque son conscientes de que si no se sacan los presupuestos adelante, hombre, que habría adelanto electoral, sí, igual hasta lo hay también, incluso con presupuestos. Bueno, eso es algo que le corresponde al Endacari, pero, bueno, estamos negociando y lo hacemos con la voluntad de que sean unos buenos presupuestos, que sean unos presupuestos que tengan la impronta del Carrequín Podemos, en tema de protección social, en políticas feministas, en urgencia climática, en muchas otras cosas que yo creo que, bueno, que están encima de la mesa y que pueden resultar reconocibles para quien lo vea desde fuera, pero, desde luego, bueno, sobre todo serán unos presupuestos distintos a los de hace dos años, porque Euskadi es distinta ya. Entonces, bueno, nuestra voluntad es seguir trabajando y ver en qué medida, pues, efectivamente, se puede llegar a un acuerdo que consideremos bueno para todos. Si me permite, hablando, por ejemplo, de ese posibilismo, por ejemplo, que ahora ofrece el Carrequín Podemos, es objeto de críticas, de duras críticas, desde, por ejemplo, ámbitos como Oscar Arriabildo. Bueno, era de esperar. Bueno, la crítica política siempre hay que respetarla y aceptarla, pero, bueno, quizá hay que recordar que ellos iniciaron ese proceso de negociación el año pasado, que no fructificó, y que creo que intentar llegar a acuerdos no hay que demonizarlos, sino, bueno, sobre todo a mí me gustaría que se esperase a ver el acuerdo, en qué medida o no el Carrequín Podemos ha podido, pues, como digo, dejar su impronta, hacer cambios y mejorar. ¿Habrá muchos cambios o habría muchos cambios? Habrá algunos. Me va a permitir que sea discreta en los temas de negociación. Lo voy a entender, lo voy a entender en ese capítulo. También es verdad que en los presupuestos la capacidad de movimiento suele ser muy poca. Sí, sí, evidentemente, ¿no? Parece que, bueno, pues, si recordamos, el 80% del presupuesto vasco va destinado a gastos de funcionamiento y pago de funcionariado, con lo cual el margen de movimiento que tienes es pequeño, pero creo que aún y todo un acuerdo presupuestario hay que valorarlo por la cuantía económica, pero también por la calidad, cualidad, innovación de las propuestas, y creo que ahí tenemos mucho que decir. Bueno, donde yo creo que ya no va a haber tantos acuerdos va a ser en otro capítulo, ¿no? Hoy llega al Parlamento, precisamente, ya el informe de los expertos, los que han designado cada una de las formaciones políticas para avanzar en el nuevo estatus. Puede igual haber muchos elementos de consenso, pero hay uno que es determinante, que es el del derecho a decidir, y ahí los planteamientos parece que van a empezar a chirriar, ¿no? Sí, efectivamente. Hay un gran acuerdo, o acuerdo mayoritario, estamos hablando de 149 artículos, me parece, y las grandes discrepancias están en una disposición adicional, que es la que ha ocupado todos los titulares. Estamos en una situación que yo creo que los partidos políticos tienen, tenemos que tomar una decisión, si de verdad queremos un nuevo estatuto, o si vamos de nuevo a un callejón sin salida, vamos de nuevo a acabar este proceso con las manos vacías, como ya ha pasado en el proceso. Son muchos años dándole vueltas, debatiendo el mismo tema, y tropezando una y otra vez con la misma piedra. Ahora cabe, la pregunta es, ¿necesitamos Euskadi, que nosotros creemos que sí, que se necesita un nuevo estatuto, que se actualice, que responda a esos retos del siglo XXI, que tenga una mayor protección, una mayor contemplación de los derechos, en términos generales, de los derechos de las mujeres en general, tal y como se recoge, o si nos vamos a conformar con un estatuto en blanco y negro, debatido hace 40 años, y que desde luego no responde a los retos del siglo XXI? Creo que esa es la pregunta que tenemos que hacer, y creo que hay que buscar de qué manera podemos desencayar el debate y sobre todo actuar con responsabilidad. Lo que pasa es que si entramos en ese capítulo del derecho a decidir, vemos que es uno, pero son las discrepancias tan grandes que eso puede hacer que acabe todo en un cajón. Mire, durante la ponencia de autogobierno, una de las propuestas metodológicas que hizo el Carrequín Fodemos fue dos mesas, una que debatiera el contenido del nuevo estatuto y una mesa, un foro de debate en el que se debatiese, que se pusiesen encima de las mesas las diferencias, las similitudes también sobre el derecho a decidir. Eso nos permitiría tener un estatuto nuevo, renovarlo, como digo, adaptado al siglo XXI, y mientras ir buscando esos consensos que nos permitiera llegar a una ley y a un pacto de claridad a la canadiense de cómo articular esa voluntad de la ciudadanía de definir qué relación quiere con el Estado. Sí, porque ustedes no se niegan realmente a ese capítulo. Lo que pasa es que hay una diferencia sustancial, por ejemplo, con respecto al PNV, no ya con un abismo, con respecto a Óscar Lerria Bildu, que tiene que ver con, tiene que ser algo legal y pactado, ¿no? Lo pactado parece que coincide, pero lo de legal ya hay... Bueno, yo creo que lo que hemos visto y estos dos últimos años, lo que ha pasado en Cataluña cuando se sigue una vía unilateral, digamos, sin pactar, fuera o, bueno, fuera del marco legal vigente, que nos puede gustar más o menos, pero es el que tenemos, bueno, pues yo creo que se llegan a situaciones que no son deseables, se tensiona mucho en la sociedad, y sobre todo creemos que es que la sociedad vasca no está en ese momento, creo que la sociedad vasca es diversa, es plural, y una decisión unilateral, única, que representa a un porcentaje pequeño de la sociedad vasca, creo que no es lo que quiere y que entendemos que tiene que pactarse, hablarse y, desde luego, contemplarse como una parte más de ese avance, de ese nuevo horizonte que debería abrir el Estatuto de Guernica y que, sin embargo, nos estamos focalizando en las diferencias y estamos siendo, o algunos partidos están siendo muy intransigentes, parece como que si fuera o mi estatuto o no quiero estatuto o quiero el Estatuto como un tema que emeto y saco de la agenda según me interese. ¿Se refiere al PNV? O quizá a Óscar Herrera y a Bildu, que, bueno, porque luego también tenemos cómo se ha producido pues este trabajo, ¿no?, de la Comisión de Expertos, ¿no?, que lejos de respetar la discreción y dejarles trabajar con tranquilidad, pues hemos visto filtraciones, suspicacias, textos alternativos que salían, no sé, bueno, creo que la manera en la que, cada uno sabrá cómo lo ha hecho, se ha gestionado este trabajo, pues no ha ayudado tampoco a generar un ambiente de sosiego y de debate profundo que tiene que haber, por supuesto. Sí que es cierto que se había visto, sobre todo en lo que ha sido el debate inicial de todo este nuevo estatus, acuerdos entre PNV y Óscar Herrera y a Bildu, pero ¿cree que al final al PNV le ha dado un poco de vértigo? Bueno, eso tendría que preguntárselo al PNV. Se lo preguntaremos, digo, su visión desde fuera, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido un cambio, yo no sé si de estrategia, bueno, y también con respeto a las personas que formaban la Comisión de Expertos, que entiendo que hablaban como personas de experiencia jurídica y no como representantes de partidos. Creo que hay que celebrar que más que un acuerdo 2 se ha tratado de buscar un acuerdo a 3, a 4, y que los acuerdos se ensanchen, que sean más plurales, que sean más transversales, que se sumen más agentes, más visiones a un texto, creo que es una buena noticia. Y en este caso, el Carrequín Podemos también tiene que andar ahora tentándose la ropa, teniendo en cuenta de que va a tener un gobierno en Madrid donde va a estar Unidas Podemos. Bueno, yo creo que... ¿O a qué diferencian las negociaciones? Yo creo que Unidas Podemos ha hecho una apuesta clarísima por la pluralidad y la plurinacionalidad, y creo que ha dejado muy claro cuál es su posición en todos estos años, debates y circunstancias que ha habido en Cataluña, y creo que la defensa del derecho a decidir dentro de un marco pactado, legal, es algo que no va a generar suspicacias en Unidas Podemos, y desde luego, si algo garantiza la presencia de Unidas Podemos en el gobierno de España, es que desde luego la cuestión territorial se va a abordar desde el diálogo, que creo que es ahora mismo lo que se necesita. Que es un problema, ¿eh? Pero no ya por Euskadi, sobre todo por Cataluña, ¿no? Evidentemente, por Cataluña, pero también vemos como partidos pequeños de regiones, de provincias, que no se sienten representadas por este modelo territorial, no se sienten representadas por lo que significa el modelo autonómico, la financiación, etc., están reclamando también su espacio y su voz. Efectivamente, el modelo territorial necesita ser repensado en clave nacional, pero también en otras muchas claves, y es un debate que no podemos posponer, que la inestabilidad política tiene su parte de la crisis territorial, pero que dificulta a la vez afrontar este debate que tiene que darse, bueno, pues porque yo creo que no tiene sentido estar continuamente dando las vueltas, y porque, bueno, creo que es de justicia, y toca renovar unos consensos que se dieron hace 40 años, y que ya quizá no sirven para una gran parte de la población. Bueno, eso es lo mismo que decía hace un instante usted, con el propio estatuto, ¿no? Exactamente, exactamente, si pensamos en el contexto en el que, bueno, pues se debatió la Constitución, se debatió el Estatuto de Guernica, 40 años después todo lo que ha cambiado en la sociedad, la economía, las aspiraciones de las personas, lo que entendemos por derechos, ¿no? Por ejemplo, el capítulo de derechos, ¿no?, del texto que se registrará hoy, bueno, pues tenemos un título completo dedicado a derechos, ¿no? Habla de los derechos de la mujer, pero también del reconocimiento de la diversidad, del derecho a una muerte digna, en una serie de cuestiones que están ya en la ciudadanía, pero que no están en nuestro estatuto. Creo que sería irresponsable perder esa oportunidad de desaprovechar un marco de protección, de reconocimiento a los derechos y a las libertades de la ciudadanía vasca, bueno, pues por un desacuerdo que podría sacarse o debatirse en otro espacio, y creo que ese es el reto que tenemos, actualizar o seguir como estamos. Bueno, el contexto sí que es cierto que es diferente, ¿no?, en el que se va a hablar precisamente de este estatuto, de este nuevo estatuto. Bueno, primero porque ya ni siquiera tenemos terrorismo en nuestro lado, ¿no? Y eso, por ejemplo, incluye ya el que se entre en otros debates como el acercamiento de presos y demás, ¿no? Bueno, efectivamente, creo que es un debate que se tiene con normalidad de manera recurrente en Euskadi, que creo que también hay una mayoría política que entiende que toda política penitenciaria tiene que hacerse en base a los derechos humanos, y bueno, solo queda efectivamente que eso sea así y abordarlo con la normalidad democrática y, como digo, siempre desde el principio de los derechos humanos. Lo que pasa es que en política yo no sé si con normalidad se debate algo, ¿eh? Pues yo creo que deberíamos hacer todos y todas un esfuerzo para que efectivamente la normalidad llegase a ciertos temas que no se usasen como arma arrojadiza ni como presión política del adversario, ni de una manera estratégica y táctica, sino que efectivamente fueran parte de la construcción que como partidos, como representantes públicos, estamos obligados a hacer en el día a día. Antes yo le hacía la referencia precisamente a la responsabilidad que tiene también el Carrequín Podemos con respecto a Unidas Podemos, que va a estar en el gobierno de España, y ahora pues bueno, pues tampoco puede ser objeto de fricciones, ¿no? Porque hay quien, por ejemplo, dice que este acercamiento al PNV en presupuestos, ¿no? Esa entrega que, voy a ponerlo entre comillas, porque no es mío, que se hace, pues tiene que ver con las negociaciones de PNV también, con Madrid, etcétera, para la investidura de Pedro Sánchez, la configuración de un gobierno. Bueno, quizá toca hacer un poquito de memoria y recordar que el debate presupuestario este año en Euskadi empezó muy pronto, allá por junio, cuando el gobierno presentó sus directrices presupuestarias y nosotros ya dijimos que, bueno, que veíamos un cierto cambio, veíamos cuestiones que no estaban presentes y que coincidíamos con el diagnóstico. Bueno, el análisis de los presupuestos, cómo nosotros veíamos, etcétera, esto llega mucho antes del acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y la posibilidad de que haya un apoyo en el Partido Nacionalista Vasco. Evidentemente, ese fruto, o eso puede darse también, como decía, de esa exigencia de llegar a acuerdos y consensos que hay ahora mismo en la sociedad, pero creo que son dos cuestiones, como hemos hecho siempre y como siempre han quedado bien diferenciadas, que la política de Madrid se decide en Madrid y la política de Euskadi se decide en Euskadi. Bueno, y aquí lo que pretenden es darle también ese sesgo de izquierdas, ¿no?, sesgo de izquierdas y de progresismo al presupuesto o al propio gobierno formado por PNV y Partido Socialista. Bueno, lo que tratamos, como decía, es de darle nuestra impronta y nuestra impronta es, efectivamente, dar respuesta por una parte a esos retos del siglo XXI, que se note cómo construimos nuestra visión, la Euskadi que vemos a 10, 15 años, que empiece a notarse, que empiece a construirse en estos presupuestos con políticas feministas innovadoras, también con una lucha contra la emergencia climática desde un punto de vista de justicia social, también que reparta mucho más el pastel, pues que todo lo que tenga que ver con las pequeñas empresas, las cooperativas, cuidando y adelantándonos nuestro sector productivo, pero sobre todo, como decía, es escudo contra la crisis, ¿no? Creo que la gente no entendería que teniendo la oportunidad de hacer ciertas mejoras, a retocar ciertas cosas, hacer ciertas inversiones, que nos dejen más protegidos, ¿no? Recordemos que la tasa de empleo hoy es mucho más alta que en 2008, las familias tienen menos ahorros, hay muchas menos empresas por toda la destrucción de tejido productivo que se ha dado estos años. Si viene una crisis económica, Euskadi está peor preparada para hacer frente y creo que es nuestra responsabilidad poner el foco en que la gestión de la posible crisis económica se haga pensando en las personas y protegiendo a nuestras familias. Pero eso, por ejemplo, implicaría que en esos presupuestos van a tener que negociar partidas, voy a poner un ejemplo, como las de la renta de garantía de ingresos. Pero el debate de la renta de garantía de ingresos va por otro lado y una reforma también va por otro lado. Hay dos debates, efectivamente. Uno es el modelo de renta de garantía de ingresos y su reforma, una ley que está encallada en el Parlamento que tiene pocos visos de salir y que nosotros una y otra vez hemos solicitado su retirada. Claro, a ustedes no les gusta, en absoluto. Exacto, y eso está claro y creo que no hay ninguna duda. Y por otra parte está con este modelo que no nos gusta, que nos gustaría cambiar, pero que efectivamente es el que tenemos dentro del marco de una negociación presupuestaria si podemos mejorar la cuantía para que esas personas dispongan, bueno, pues mejoren en cierta medida su poder adquisitivo. Son dos debates diferenciados, insisto. Uno responde al marco presupuestario que es la cuantía y otro es a la reforma de la actual ley de renta de garantía de ingresos que, como digo, hemos exigido su retirada y que va por otros cauces y que es una ley que, bueno, yo creo que todo el mundo da por muerta porque no tiene los apoyos necesarios. Claro, pasa que hablando de partidas de algún sitio hay que sacar porque también, por ejemplo, hay algunas formaciones políticas que estaban planteando los pensionistas se reunen todos los lunes, hoy será otro lunes más y piden 1.080 euros. Hay quien dice que ese complemento lo tendría que dar el propio gobierno vasco. ¿Cuál es la posición que tiene el Carrequín Podemos con respecto a esto? Pues yo creo que la oportunidad de tener un gobierno progresista que se abre ahora en Madrid y que, bueno, veremos cómo evolucionan las negociaciones con Esquerra Republicana para que facilite esa investidura, se abre por fin la posibilidad de tener un debate sobre el sistema de pensiones que blinde tanto la subida de pensiones del IPC y que aborde cómo tener un sistema público y digno de pensiones. Más allá de eso, pues nosotros seguiremos abogando por una reforma de la renta de garantía de ingresos que tenga una cuantía suficiente que efectivamente sirva de complemento y permita a las personas, normalmente mujeres, con una pensión más baja de tener unos medios de vida dignos que ahora mismo, bueno, pues siguen teniendo muchas dificultades para hacer frente a lo más esencial. Pero no estamos hablando aquí de llegar a un complemento para que todas las pensiones lleguen a los 1.080 euros. Bueno, si se refiere, si eso está encima de la mesa, no. Por eso es el planteamiento, ¿no? Digo, cómo está la situación ahora mismo en este caso, ¿no? Bueno, pues trabajo no queda, queda mucho, ¿eh? Mucho. No queda poco, quiero decir, queda mucho trabajo por delante. Efectivamente, sí, queda trabajo, pero bueno, lo afrontamos con ilusión porque creemos que es un momento importante para Euskadi, hay elecciones el año que viene, la Euskadi de 2019 cada vez se parece menos a la de 2016, el mundo cambia rápido, yo creo que Euskadi tiene que estar preparado para responder a esos retos y no quedarse atrás. Hay mucho trabajo por hacer y bueno, desde el Carrequín Podemos lo afrontamos con ilusión y sabiendo que creo que a veces nuestra visión va un pasito por delante del resto de los partidos y bueno, que podamos aportar nuestra visión y nuestro modelo para el país. Pues Rosa Martínez, coordinadora del grupo parlamentario del Carrequín Podemos, le agradecemos el que haya estado esta mañana con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Es que ricasco.